Mi novia me pidió, ay mi novia me pidió Un vestido moderno que vale 800 mil Mi novia me pidió, ay mi novia me pidió Un vestido moderno que vale 800 mil Y estas son las cosas que solo me pasa a mi Como no lo compre enseguida me zafo Y estas son las cosas que solo me pasa a mi Como no lo compre enseguida me zafo No se lo que pensó, creyó que yo era un gil No se lo que pensó, creyó que yo era un gil Santander Cordero, verdadero amigo En San Andrés y la Unión Sucre Un día vino llorando, un día vino llorando Diciendo que su mamá se encontraba enfermosa Un día vino llorando, un día vino llorando Diciendo que su mamá se encontraba enfermosa Todavía yo no se ni como será la cosa Me dijo que le diera mas 300 mil prestados Todavía yo no se ni como será la cosa Me dijo que le diera mas 300 mil prestados No es que yo sea apretado Tampoco un mano bloca Y no es que yo sea apretado Tampoco un mano bloca En Fontana Chaco, Argentina José Garán José Garán ¡Hueva! 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 Ayer me vio pensando Ayer me vio pensando Me dijo porque llora si todavía estoy viva Ayer me vio pensando Ayer me vio pensando Me dijo porque llora si todavía estoy viva Pero si ella supiera lo que yo le estoy deseando Con besos y caricia yo no arreglaría la vida Pa' que no sea atrevida pidiendo demasiado Pa' que no sea atrevida pidiendo demasiado No es que yo sea apretado Tampoco un mano bloca Y no es que yo sea apretado Tampoco un mano bloca Pa' que no sea atrevida pidiendo demasiado Pa' que no sea atrevida pidiendo demasiado No es que yo sea apretado Tampoco un mano bloca Y no es que yo sea apretado Tampoco un mano bloca Pa' que no sea atrevida pidiendo demasiado Pa' que no sea atrevida pidiendo demasiado